saludito mis amigos para todos los que a la vez que vivimos estamos aquí en la casa en el cuarto de día en la casa en el cuarto de día en el cuarto de día y el cuarto de día esta es una casa favorita no se me imagina al salir afuera se van por eso los atletas ya estuvo un poco y se me ha gustado y se me ha gustado todo el rato y 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